Nos ha llamado mucho la atención y te convoco Raquel para que podamos hablar acerca de esta temática, acerca de nuestros símbolos patrios, porque evidentemente los símbolos patrios se respetan, se los cuidan, no son para que estén por ahí ventilándose, destruyéndose. O flameando en condiciones pésimas, como lo estamos viendo en pantalla aquí atrás, lamentable. Sí. ¿Dónde queda? Sí, eso, ¿no? El respeto. Cuidado también, exacto. Y claro, el tiempo puede hacer que algo se deteriore, como cualquier cosa que estaba intemperie, pero el debido cuidado para cambiarlo. Ahora, hay que sacar los símbolos patrios, mostrarlos en determinadas oportunidades. Claudio ha encontrado esta imagen de una bandera totalmente raída, destrozada, que nos ha llamado la atención. Está rota. Viendo esto, ¿qué dirían los turistas? ¿Si así van a cuidar su país? Y sí, en este árbol está un pedazo de la bandera. Debemos cuidar los símbolos patrios. No debe haber ni presupuesto para cambiar una simple bandera, ¿no? Al llamado de nuestros reporteros al día, nosotros hemos podido encontrar una mala utilización de los símbolos patrios. ¿Por qué está en este estado? Nosotros vamos a averiguarlo. El timbre, a ver si alguien nos abre y nos da alguna explicación. ¿Usted, como policía, cómo se siente ante esta situación de ver la bandera así todos los días? Mal, pero se le ha indicado esto ya anteriormente. Eso corresponde a la parte de atrás. ¿Quién sería responsable? Que son los curanderos, ¿no? Eso dice que anualmente lo colocan, cada año. Para los efectivos policiales, la bandera tiene un gran valor. Es por eso que a él, cuando viene a trabajar todos los días, le causa mucha indignación. Y nos está diciendo más parámetros para ir a ver quién. Esa responsable de que la bandera se encuentre así. Con la bandera. Ah, ¿de la bandera se está hablando? Sí, pues, porque todos lo ven en el teleférico desde arriba, turistas y todo. Ah, sí, gasto, pues, con el viento. Con Huayra. Se ha gastado. Se ha gastado. ¿Sabe quién le ha puesto? Es de... Es de Cultura, pues. Era de aquí, pero de los maestros curanderos, ¿era? Sí. Cuando yo iba a llamar, hacemos una ceremonia, entonces para año no iba a llamar a que lo colocan. Sí, pero estaba bien nomás anterior semana. Y si lo bajamos, mucha gente ya se ha quejado para que no diga nada. Sí, puede, pero no hay quien suba. ¿Cuándo podemos volver? Mañana, ¿qué es? Mañana, martes, jueves. Ya tenemos día y es el jueves. Nosotros hemos descubierto de que esta bandera había sido colocada por los curanderos. Y vamos a volver a hacer ese lugar hasta que se la pueda retirar y colocar como es debido. Ay, qué dolor ver flamear nuestra bandera en esas condiciones. Y me parecía incluso paradójico escuchar nuestro himno, uno de los himnos más lindos del mundo, mientras la bandera flameaba toda roída. Claro, hay disposiciones para utilizar los símbolos patrios, solamente en fechas determinadas, pero hay sanciones. Y sanciones por el ultraje, ultraje de los símbolos patrios. Estamos hablando de la bandera, la tricolor, la huipala, el escudo, también el himno nacional que está dentro de esto. La cantuta también. Sanciones, la cantuta, todos los símbolos patrios que están inmersos en la constitución. Sanciones entre seis meses y dos años de reclusión, según el artículo 129 del Código Penal, es lo que dice las normas. Qué bien que lo recuerdes. ¿Qué artículo, perdón? 129 del Código Penal, porque se constituye un delito de orden público, según nuestra constitución. Muy bien, gracias por el detalle, ya lo sabemos. A cuidarse.